¿Qué pasó? Gracias, por favor, le mandaría ese mensaje de no te rindas a mi pequeña Niki. Hermosa y pequeña Niki, no te rindas, preciosa. No te dejes, no te dejes, hermosa. No dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo. Porque claro que puedes hacerlo. Eres una persona súper, ultra, más inteligente. Que nadie te diga lo contrario. No te dices, preciosa Niki. No te rindas, no te rindas. No te rindas, preciosa Niki, no te rindas, preciosa Niki, no te rindas, preciosa Niki.